Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Café Espiritual, Oración de la Mañana. Oremos juntos. Señor mío y Dios mío, en esta mañana me acerco hasta Ti, para darte gracias por Tu generosidad, por Tu afecto y por todas las cosas maravillosas que Tú haces en mi vida. Gracias por haberme cuidado en la noche que ya pasó, y gracias por darme Tu bendición para vivir en este nuevo día que apenas comienza, gracias Señor por mi familia y por mis amigos, por cuidar siempre de nosotros y ser nuestro generoso proveedor. Qué hermoso es vivir con la certeza de que Tú siempre estás a nuestro lado concediéndonos el pan de cada día, y orientando nuestros pasos por el mejor camino posible. Te suplico que en este día, sigas abriendo caminos de prosperidad para mí y los míos, que nos cubras con Tu manto y nos protejas de las envidias, del falso amigo y de todos aquellos que con sus pensamientos o sus acciones nos desean el mal. Te pido que me des fortaleza, fe, esperanza, que me cubras con el poder de Tu amor y que me ayudes a vivir este día en bendición, bienestar, salud y victoria, y yo, confiando en Tu presencia real, te pido Tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios.